Pequeñín. Cuando triste estás lo veo muy bien, no lo puedes esconder. Tú ya eres o tan especial, ¿por qué no lo quieres ser? Eres más que uno, tú mi gato perruno, si tuvieras lo que puedo ver. No. Mira, el Ebrard te contenta, cálmate, ten las riendas, debiste estar en el arca de Noé. Y si tú te ves un extraño, nada de eso hará daño, todo está en la forma en que lo ves. Princesa Melis. Ey, felino, eres muy fino, quédate siempre así. Por tu guau guau y tu miau, yo sé que estás aquí. Porque tienes tu realeza, deja atrás la tristeza, tu nariz, te dirá hacia dónde ir. Si la cola tú te persigues, si jadeas o te afliges, cuando lloras eres tan encantador. No hay un solo pelo en ti, te quiera yo arreglar. Como eres, te amaré, y eso nunca te cambia. Nunca te cambia. Ese es mi chico.